en el laboratorio miguelito custom comprobando y probando la alarma customizada a ver que la podemos aprender y apagar la motora está allá y nosotros estamos por acá estamos ahora que ve apagamos la motora podemos darle prenderla y lo podemos hacer en movimiento también ahora estamos probando la contacte corriendo la tirando los cambios y eso y apagándose la de viajes o si te la llegan a robar o algo y ustedes saben con la llave en las manos siempre tendrá la motora y la puedes prenderla mientras está corriendo ahí vamos a ver que se vaya deja que dé la curva para que entonces veamos cuando ahí viene esto es una chulería porque la motora está por allá todavía llega la señal tenemos la señal de la antena que está tenemos la señal de la delmas ahora estamos esperando la motora que arranque para acá está aprendida podemos darle lociendo apagar de prenderla mientras está en movimiento se mientras está corriendo la motora no hay corriente ya está en cambio si no está tiene que ponerle el nuestro obligatoriamente si no dale ahora puede dar el botón aprender a ver si estás corriendo y todo eso hace lo mismo lo que hace que te puedes apagar de prenderla creo que dura como una milla de distancia o algo así de lejos o mientras más lejito te va a coger la señal y te la va a apagar la motora y ahí se fue y